Bueno, esta es una de las series que más se está esperando realmente. Júpiter es el planeta de la suerte, de la expansión. Es como un regalo que nos dan los dioses y los dones que tenemos, las cosas que se nos dan bien en este mundo a ser. Es la forma en la que podemos expandir nuestros propios horizontes y también el lugar de nuestra suerte. Aquí en el signo donde esté tu Júpiter es donde encontrás tu suerte. También es el área de nuestra vida donde nos sentimos realizados, donde encontramos el sentido a nuestra vida. Y es aquel lugar donde podemos sentirnos bien con nosotros mismos mediante entregar a los otros nuestra bondad. Es como en qué lugar o en qué aspecto de las cosas podemos expresar nuestro Papá Noel, el Papá Noel que está dentro nuestro. En qué regalos podemos entregar al mundo. Y también qué regalos nos dieron los dioses, qué fortalezas nos dieron. Bueno, Júpiter nos da un don muy particular a cada uno, según donde esté. Y además esta energía yo diría que hay que tenerla muy presente en nuestra carta. O sea, saber dónde está realmente tu Júpiter, en qué lugar y en qué casa. Porque son aspectos que hacen a nuestra propia felicidad. Si Júpiter no está contento, o sea, si las áreas que Júpiter nos está pidiendo que desarrollemos, que seamos, no están cubiertas, nos vamos a sentir quizá deprimidos, tristes y con una sensación de que la vida está en nuestra contra o que no estamos siendo autorealizados. Que no estamos pudiendo hacer las cosas que vinimos a hacer a este mundo. Entonces, es como que la felicidad, digamos, tu felicidad, está conectada con dónde está Júpiter. Es el planeta de la positividad, de la expansión, de las cosas buenas, del disfrute, de la despreocupación, de pasarla bien, digamos. Y también de encontrar sentido a la vida y a las cosas. Hola, Júpiter en Capricornio. Bueno, el don de esta gente es el trabajo duro. Y sobre todo, tu capacidad ejecutiva. Júpiter te va a sonreír siempre que trabajes muy, muy duro. Siempre que le pongas garra a algo. En general, siempre que uno le pone garra a las cosas, tienden a salir. Pero acá, bajo la influencia un poco de Saturno, ¿no? Como Capricornio lo rige Saturno. Que se va a beneficiar va a ser la energía un poco anti-Júpiter. Eso es lo raro, ¿no? Quizás las personas con esta posición van a ganar cuanto más centradas, más serias sean. Y sobre todo Júpiter acá te va a dar frutos, el doble o el triple, cada vez que le pongas mucho laburo a las cosas. Capricornio es una energía bastante seria, bastante centrada, bastante enfocada en el estatus y en el poder. Alcanzado a través de ir poquito a poquito. Y un enfoque también en las cosas a largo plazo y en el tiempo. En las cosas que requieren mucho tiempo, mucha paciencia. Y bueno, esas son las cosas en las que vas a tener que poner fichas. También estas personas van a ganar cuando estén en posiciones de poder. Mismo que no se te dé mucho o que no sea algo en lo que te sientas cómodo o cómoda. El estar en posiciones arriba, ¿no? de estatus. Realmente te va a beneficiar bastante a vos en particular. Porque estas personas, siempre que se enfrenten a las responsabilidades, van a ganar. Siempre que lleven como la carga de las situaciones, de los lugares, de los sistemas, de las personas. Sobre todo de las organizaciones. Que se pongan la mochila o se pongan la camiseta, digamos, por una causa. O por un trabajo también, o un proyecto. Estas personas generalmente desarrollan una filosofía de vida en la cual el centro es el trabajo duro. Lo que importa es cómo uno se enfrenta a las situaciones y no tanto a las situaciones en sí. La corrección en uno mismo, la capacidad en uno mismo de enfrentar las cosas, de ser serio ante las situaciones. Y de enfrentar la vida de una manera tranqui y centrada. Tranqui no significa que la ambición no esté, ¿no? Al contrario, yo diría. Su filosofía va a ser muy pragmática, muy práctica. Es muy centrado en las cosas que hay que hacer. Bueno, esa es la energía que tenés que un poco cultivar también. Son la energía saturnina. Es curioso, ¿no? Porque es como tener a Saturno bien aspectado, tener Júpiter acá. Nos está diciendo que el trabajo duro es lo que hay que laburar. Y además, estas personas no solo van a valorar, sino que un poco también tienen que aprender a ir por el camino de ir solos. Digamos, enfrentar las cosas por uno mismo. Y trabajar duro, un poco, sin esperar mucho aplauso por eso. Hasta que no lleguen a alcanzar esos objetivos grandes y que requieren mucho tiempo. Es trabajar la persistencia interna, la perseverancia. Bueno, los trabajos para este tipo de personas son todos los que tienen que ver con el dinero. O con todas las cosas de terrenos. Puede ser venta de terrenos, alquileres, bienes raíces o construcción también, arquitectos. Pero todas cosas que tienen que ver con construir de a poco. O también cosas que requieren estructuración de algo o intercambio de bienes. Puede ser banca, o sea, banquero, vendedor de algo también. Aunque ese, no sé, eso es más para los géminis yo creo. Siempre trabajos que requieran ir de a poquito, ¿no? Y que requieran tiempo, una especie de a largo plazo. Y estas personas están destinadas a destinos y ambiciones grandes. Ambiciones muy abarcativas, muy con altas miras. Quieren llegar un poco a un gran estatus. Eso es lo que le va a dar sentido a tu vida. O eso vas a sentir que estás realizado cuando logres alcanzar o explotar tu ambición. En alcanzar las cosas. Es una persona que realmente quiere alcanzar sus grandes visiones y objetivos de vida. Júpiter acá, como se puede básicamente notar, está en caída. O está, no se siente tan cómodo. Porque Júpiter es toda la energía de la alegría, la suerte, la despreocupación. Y Capricornio, y también el planeta que lo rige Saturno, son todas las cosas contrarias a eso. Son la moderación, el trabajo duro, no la suerte, digamos. Una mirada más seria, no tan alegre. Entonces, como que las cualidades de Júpiter acá están un poco aguadas. O como que le tiraron un baile de agua fría. Y por eso, mantenerse optimistas para esta gente es quizá un poco difícil. O les va a costar encontrarle el lado jocoso o despreocupado de la vida. Como que van a ver todas las cosas de un modo serio. Y un poco también de ahí van a sacar su suerte. Es algo como, es curioso y un poco contradictorio también, si se quiere. Porque la energía Júpiter del descanso, de la suerte, del disfrute, está como... Está como que sí, esa suerte la vas a encontrar, pero cuando trabajes duro y seas serio. O sea... Con Júpiter acá, tu visión concreta de esos objetivos, generalmente se van a alcanzar por esa filosofía de vida tan pragmática y tan comprometida y de ética de trabajo, ¿no? De comprometerse con lo que uno hace. Eso te va a hacer subir la escalerita del éxito y del estatus. Por si no te diste cuenta, la palabrita para vos es trabajo duro o las palabras. Es realmente la capacidad de esperar. Esperar, esperar, ser paciente, ser perseverante. Pero sobre todo el trabajo duro. Eso es tu lugar de suerte. Bueno, Júpiter en Capricornio, espero que te haya gustado mucho este video y hasta la próxima.